Caso cerrado. ¿Quién va primero, el cereal o la leche? Mamá, ¿por qué, narices, ese señor me está mirando raro? Mamá, mamá, me está dando mal rollo, pero que me quiere dar un caramelo, tío. Chico, ¿quieres un caramelo? Venga, solo voy a hacer una granja de hierro contigo. ¡Señor Rich! Discúlpeme, señor. Hoy, en Caso cerrado, hemos convocado a MagaRMH, que tiene unas grandes acusaciones que decirnos. Muy bien, he decidido ir aquí a Caso cerrado para tratar un problema que tuvimos la comunidad del Rich, ¿vale? He venido aquí simplemente para representarla, entonces me gustaría decirle, explicarle detalladamente lo que pasó. Muy bien, díganos cuál es su problema. Muy bien, esto ocurrió en medio de un stream del Rich, ¿vale? Y bien, durante este stream, en el chat le preguntaron que iba primero, el cereal o la leche. Este contestó que iba primero la leche y todo el chat, incluida yo, obviamente, dijimos que iba primero el cereal y que luego se pone la leche, ¿vale? Entonces el Rich se rabió bastante, ¿vale? Dijo que no teníamos ningún tipo de cultura hacia los cereales y la verdad es que eso me dolió bastante. Muy bien, demos por cerrado el debate. Muy bien, de acuerdo. También, encima, dejó de streamear por culpa de que dijimos que iba primero el cereal. No lo entiendo. Yo quiero mis explicaciones. Señor Rich, es su turno. Verá, señor jurado, yo estaba streameando mientras, bueno, como ha contado MagaRMH, un inculto de la sociedad me dijo que iban primero los cereales antes que la leche. Y bien, esto no puede ser, ¿vale? Esta cultura no puede continuar así, ¿vale? Vamos a terminar siendo un desastre y no puede ser que en mi comunidad haya tantos incultos. Por eso decidí terminar el stream, porque no puede ser. Dirá, ¿por qué primero va la leche? Muy bien. La gente que no pone primero la leche se pierde todo lo bueno de un bol de cereales. La gente que empieza por la leche no la calienta. No pones un squeak. Y encima, luego, tiene los narices de decir que los cereales van primero. A eso, ¿sabes cómo se le llama en cualquier barrio? Se le llama una falta de respeto. Sin duda alguna, señor Rich. Lo que no entiendo es MagaRMH, ¿por qué me has hecho perder el tiempo? Quiero decir, ¿qué es lo que vienes a reclamar? Mire, yo cada mes pago mi suscripción en Twitch, en el canal del Rich, ¿de acuerdo? Para poder ir los sábados y los domingos y poder ver un stream de cuatro horas. Y lo que no puedo permitir es que, mientras yo me esté gastando mi dinero, este hombre no haga su miserable trabajo. Señor Rich, ¿tiene algo que decir al respecto? Depende de muchas cosas. ¿Usted, señor, qué cree? ¿Que va primero la leche o el cereal? A ver, va primero la leche y luego el cereal. Pero yo pongo primero los cereales. ¿Cómo que va primero el cereal? ¿Que va primero el cereal? ¿Cara de salami? Madre mía. Madre mía. Madre mía, chaval. Espero que te lo paséis bien con mis amigos. Señor Rich, ¿qué está haciendo? Nada, nada, usted no se preocupe. ¿Me cago en...? Va, va, sí, está muy bien, pero ¿ha ganado el debate o no? Sí, está muy bien, pero ¿ha ganado el debate o no?